Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo aquí en el Auditorio Nacional. Primero quisiera agradecerle a la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal a través de la DGES, estamos transmitiendo DGES Radio y DGES TV. Les queremos mandar un saludo a la Escuela Secundaria Técnica número 116. Gracias por seguir nuestras transmisiones, están muy al pendiente de nuestros programas. Ahorita, bueno, este programa es Notinic, vamos a platicarles un poquito acerca de lo que hemos estado transmitiendo en el transcurso de este día, porque hemos estado muy movidos, Susi. Todo el día, pero desde ayer hemos estado aquí en la jugada, en la acción, siempre, siempre pendientes de lo que sucede, de las grandes personalidades que se acercan por acá y además también conviviendo con los stands que también integran esta gran, gran exposición de educación y valores para la convivencia en el siglo XXI. Así es, bueno, pues trabajamos con las escuelas secundarias técnicas, la 93, la 84 y la 1 vinieron, participaron con nosotros, estuvieron pues exponiendo sus temas, estuvieron platicando aquí, muy emocionados, muy contentos, hemos tenido bastante auditorio, la gente que va aquí pasando está muy contenta y muy entusiasmada, se quedan cuando el tema les interesa mucho, se quedan aquí a escuchar. Es que nuestros temas son interesantes, sobre todo porque son los chicos, nuestros alumnos, quienes están presentando sus programas y esto es muy normal, es cotidiano en DGSTV y en DGSTV. DGSTV y DGSTV fue creado para los alumnos y en este stand, este es nuestro plus. Nosotros estamos aquí trabajando con los chicos directamente, son ellos los que están exponiendo su trabajo y es lo más importante, bueno, que ustedes conozcan no nada más lo que hacemos, sino que vean cómo los chicos aquí trabajan de una manera extraordinaria. Como todos son los profesionales se desenvuelven y también, Nick, es importante mencionar que los chicos no prepararon especialmente las participaciones de estos tres días, sino que ellos ya se han presentado en programas de radio y de televisión a lo largo de nuestras transmisiones durante este tiempo que tenemos al aire y pues nada más vinieron a consolidarse como grandes estrellas. Así es y bueno, no solo hemos estado transmitiendo aquí, sino también dos de nuestros compañeros, Mirel Torres y Clemente, han estado en diferentes estancias, han estado entrevistando a personas como a Jacqueline Deshmar y a Xochitl Bustamante, además han estado… Que fueron conferencistas. Así es. Estuvieron en una con sus ponencias aquí en el Auditorio Nacional precisamente con este tema de educación y valores. Creo que es bien importante también hacer notar que esta exposición solamente es una parte de todo el espectáculo, de todas estas actividades que la Secretaría de Educación Pública organizó para conmemorar su 90 aniversario. Y por eso hemos estado ocupando este espacio de Notinic, para mantenerlos informados de nuestro trabajo y del trabajo que tienen en las conferencias y en los paneles también. Una gran cantidad de gente ha venido aquí a esta gran exposición. Perdón, es que me llegó muy rápido aquí un mensaje. Un poquito agresivo. Un poquito, no, llegó con mucho entusiasmo, por eso llegó así. Y con mucha velocidad. Mucha velocidad. Ok, de la técnica 116 nos mandan saludos. Gracias por estar con nosotros. Besitos. Muchos besos. De los alumnos y maestros del turno vespertino que también están siempre presentes. Así es, muchas gracias por estarnos viendo, pero no se vayan, todavía faltan muchas cosas más. Yo sé que a lo mejor están un poquito cansados, pero vale la pena quedarse con nosotros y disfrutar. También darle gracias a todos los stands que nos han estado aguantando con nuestro escándalo. Sí, perdón a nuestros vecinos. Gracias por aguantar acá nuestro ruido. Pero como me dijeron allá atrás, solamente así han estado despiertos. Es que no sería lo mismo sin nosotros, chicos. ¿Verdad que no? Es que miren, tienen hambre. No, pero tampoco sin ellos. No sería lo mismo sin ellos, ¿verdad? Allá del CONAFE, muchos saludos, gracias. Nos citan desde muy temprano, entonces están aquí al pie del cañón trabajando sin comer. Y todo el día sin comer, el rayo del sol. Bueno, no. No es cierto. Puro el rayo no. No, pero además mira. Se hace calor, si es cansado. El Auditorio Nacional es un gran, gran lugar. No, ya ha sido muy pesado el hecho de estar aquí con la… Es muy agradable, pero es pesado porque tienes que estar hablando, estás parado, estás en movimiento. Entonces sí, es un poquito cansado, pero les agradecemos a todos por estar aquí con tanto ánimo y con tanto orgullo. Así es. Representando a la Secretaría de Educación Pública y, bueno, poniendo muy en alto la educación de México. Y la presencia, como siempre, contundente de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Así es. Bueno, pues, no sé, me gustaría… nadie nos puede ayudar a… Yo quisiera llamar aquí… ¿A quién? A quien, así como de sorpresa, no se lo espera. ¿A quién? A nuestro productor general. No, no se lo espera. No, no se lo espera, creo. Nos está dando la espalda. Si no está ocupado… Oiga, ¿alguien me puede ayudar a hacer movimiento de cámara y que podamos enseñar a Wally? Allá atrás está Wally. Allá está Wally. Wally, ¿nos puede saludar, por favor? De minirobótica. Wally, por favor, saludos a la cámara. Saludos a la cámara. Hola, Wally. Hola. Porque aquí tenemos una gran también exposición de robótica. Ay, ya nos hizo ojitos. Mira, Wally, qué lindo. Y nos hizo ojitos. Tiene ojitos azules, Wally. Tiene ojitos azules. No sé, de este lado se ve… Quiero venir a platicarnos acerca de su proyecto, que nos explicara qué es lo que hace Wally. Ahorita vamos… Mira, si vienen por acá. Creo que si vienen por acá para que nos… Vengan, vengan, sin miedo. Cuenten a Wally, que nos platiquen. Ahorita que se desocupen… No mordemos. No, bueno, el micrófono a veces parece, pero no. La única que muerde aquí es Ceci. Sí, están ahorita un poquito ocupados, pero cordialmente invitados aquí para que vengan a platicarnos. Nos despedimos de Wally. Bueno, no sé si nuestro productor general tenga cinco minutos para pasar por acá. Ahorita, ¿en cuánto se desocupe nuestro productor general? Está un poquito ocupado. Sí, lo que pasa es que quiero que platiquemos con él sobre estos proyectos, porque, bueno, hemos mencionado mucho que es de GES Radio y de GES TV, pero aquí atrás dice de GES Media. De GES Media, ese ya es… Quiero que platiquemos un poquito sobre este proyecto de GES Media, que se está consolidando no solo con radio y televisión. ¿Qué te parece si mientras llega… Platicamos un ratito de eso. En todos los programas no hemos tenido el tiempo de dar los créditos, porque por una cosa u otra de repente estamos como que corriendo o presionados y demás, y yo quisiera ir dando los créditos poco a poco… Despacito y con… Para ir mencionando a todos. Para honor a quien honor merece. Claro. Primero al director… Antes. Perdón que te interrumpa, Nick, pero sí es muy importante que mencionemos que este proyecto está auspiciado por la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Y… A través de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Con la atinada y siempre Educación Secundaria Técnica. Dirección General de Educación de Escuelas Secundarias Técnicas. No, de Educación Secundaria Técnica. En todos modos, educamos. Bueno, de Educación. Ok. Bien, nuestro director general. El licenciado Manuel Salgado Cuevas. Que ha estado aquí presente. Él no le gusta mucho salir frente a cámaras, pero aquí ha estado. Desde ayer. Nos apoya muchísimo con el proyecto, está muy al pendiente. Él está siempre pendiente, así es. De todo lo que realizamos aquí. De ahí, darle gracias también al director de producción, al profesor Raúl Gaviño Ambriz, que ahorita va a venir a platicar con nosotros. Ya hoy lo vieron trabajando aquí. Tuvo una charla muy emotiva con Chésar y también. Con Chésar y que es su director tecnológico, nuestra dirección general. El maestro Chésar y Rico Galeana. Un saludo a Chésar y las gracias también. Fue una plática. Por participar en nuestro proyecto. Fue una plática muy agradable la que tuvieron ellos. De ahí, bueno, a la jefa de producción de televisión, Susanita Argueta. Muchas gracias. Que está un poquito acalorada. Nada más tantito. Pero ya estaba ansiosa por tener el micrófono en sus manos. Ya no vivo sin micrófono. Bueno, ella forma parte del equipo de producción de televisión. Ella tiene un proyecto muy importante llamado Tú Vas. Tú Vas. Y este proyecto, bueno, básicamente no es mío, es de los chicos. Porque son los chicos los que preparan los programas junto con sus maestros tutores, con los orientadores. Y luego vienen a los programas, ya a transmitir. Y mentes en construcción. Mentes en construcción. Bueno, este proyecto recién acaba de iniciar. La idea es brindar temas pedagógicos con especialistas y en forma muy práctica. Las escuelas secundarias técnicas tienen más ubicado ahorita el de Tú Vas. Así es. Pero espérense tantito. Pero Tú Vas ya tiene casi un año. Casi un año ya tiene Tú. De hecho, en mayo cumplimos un año con Tú Vas. Ah, bueno, vamos a hacer un programa especial ahí. Un pastelito chiquito para Tú Vas. ¿Chiquito? ¿De tres pisos? Chiquito, no, como de cinco pensaba yo. Ah, bueno, perfecto. Pequeño. Lo tendremos ahí. Luego sigue la jefa de producción de radio, nuestra Ceci López. Nuestra Ceci López, que no está. No está Ceci López. Pero no importa. Ah, perdón, es que está con sus sagrados alimentos. Pero le mandamos un gran abrazo y un gran beso a Ceci López, que además, con su chispa, que siempre es tan agradable. Es la que nos mantiene despiertos y sonriendo todo el tiempo. Así es. ¿No? Le da ahí una luz especial a radio. Y bueno, se encarga de todas las producciones de radio. Y de ahí nos vamos al jefe de controles, al Ceci López. Máster de controles. Ayer ya estuvo aquí en las cámaras. Nos lo robamos un ratito de allá de la compu. Sí, y también tiene él su programa de radio. Está de miedo. Está de miedo. De hecho, por eso lo trajimos aquí a la cámara para que platicara un poquito acerca de ese proyecto. Pero también gracias a él salen las transmisiones de radio y de televisión. Es el que se la pasa ahí en sistemas. Él hace milagros. La verdad es eso. Exacto. Tenemos que reconocer mucho el trabajo de César. De César Medrano Mariscal. Saludos a César por ahí. Gracias, César. Luego sí. ¿No podrías checar la cámara para allá para que vean a nuestro equipo de producción en pleno trabajo? Manda un beso, César. César, saluda a nuestro público. Gracias. Y además también siempre con muy buen humor. De ahí nos vamos a platicar un poquito del trabajo de conducción que hacemos un ratito todos. Todos, porque todos nos ha tocado alguna vez, ¿no? Sí, primero Ramón, Ramoncito que ahorita está en cámaras, que hace rato estaba con un pajarito aquí. Sí, bajo el pajarito. Lo estaban asustando. Germán, toma aquí a Ramón en plena acción, por favor. Hace rato lo vieron con un chico, ¿de qué técnica era? De la técnica uno, estaba tocando la flauta, te perdiste de ese espectáculo. Te perdiste, qué padre. Y estuvo él entrevistando también a los chicos de robótica, estuvo... Lo que no le gusta a él mucho es sonreír en la cámara. No. Ese es el problema, pero no importa. Y también tiene un programa de radio. Que se llama Estudio 120. Entonces también... ¿Podrías dejar tantito la cámara, Ramoncito, y venir a platicarnos sobre Estudio 120? Les digo que somos todólogos aquí. Así es. ¿Puedes platicar un poquito de tu proyecto? Aquí me meto. Pero sí tenemos, últimamente por las diferencias de proyecto, unos dos, tres problemitas que tuvimos por ahí. Pero se transmite normalmente lunes y miércoles, lunes y miércoles de una a dos de la tarde, a través de GES Radio. Ahí estamos hablando de ciencia, tecnología y novedades tecnológicas que van saliendo día con día en el mundo. Así es. Pues los invitamos a que te escuchen. Sí, los invitamos. Ahí estamos bien. Lunes y miércoles a la una de la tarde. Lunes y miércoles de una a dos de la tarde. Perfecto. Así es. Y esperamos regularizarnos después de este magno evento porque nos movió aquí todas. Sí, tuvimos semanas pesadas, tuvimos unas semanitas ahí con dos, tres problemitas. Una vez nos dejaron también sin transmisión. Entonces hemos tenido dos, tres problemas. Pero normalmente ahí estamos, lunes y viernes de una a dos de la tarde. Lunes y miércoles. Lunes y miércoles de una a dos de la tarde. Gracias, Ramón. Ahorita los dejamos porque estamos. Gracias, gracias. Estamos en la cámara muy pendientes. Bueno, de ahí seguimos con. ¿Qué te parece? No, Miri está ahorita muy ocupada también. Miri está un poquito ocupada. Y Clemente también. Es que somos gente muy ocupada. Ah, ok. Están programando una entrevista. Por aquí Estrellita también está muy ocupada. Pero vámonos con Estrellita. Estrellita es asistente de producción. Ella por lo general está con nosotros en el chat. Está súper apurada con la escenógrafa. Es la que menos sale en las cámaras. Y hace rato estaba de camarógrafa también. Sí. Pero de veras una chica muy activa, muy alegre. Siempre, siempre servicial. ¿Podrías despegarte tantito de allí, Estrellita? Que está contestando mi teléfono. Es que también hace función. Es la que hace las llamadas, la que está en el chat. La que nos consigue. Ahorita estaba de camarógrafa. Hace mil años con nuestros materiales. Estrellita, ¿cómo estás? Excelentemente bien y con hambre. ¿No has comido? Bueno, ahorita vemos cómo remediar esa situación. ¿Qué se te antoja? Una hamburguesita, un refresco, no sé. Bueno, ahorita vemos qué hacemos, Estrellita. Muchas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos. Si te hemos hecho enojar, discúlpanos. No es a propósito. ¿Nos perdonas? Claro, claro. ¿Nos vas a seguir aguantando? Ah, claro, porque me encanta trabajar aquí. Y somos un excelente equipo. Y espero que sigamos así y mejorando cada vez más. Así va a ser, Estrellita. Muy bien, pues como te dijo Oscar, es la doble estrellita. Doble estrella. Doble estrella. Sí, así es. Bueno, de todas maneras, nada más agradecerle a Miri. Miri también tiene un programa de radio. Que se llama Estilo Musical. Habla en general de algunas bandas. Dos diferentes géneros. O de artistas. Artantes, artistas. Se transmite todos los viernes a las dos y media de la tarde. Ah, sí. Estamos secando. Ah, Estrellita en plena. Ah, claro. Está escondida. Está en sus cinco minutos. Está en sus cinco minutos. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Está en el rinconcito. Es que, Ceci, sí. Ahí está Miri, ese es Miri Clemente, que están. Clemente está en el fondo. Saludos a la cámara. A ver, si ahorita se desocupan, chicos, y vienen acá a platicar. Clemente también tiene su programa de radio. Clemente está Manju. Programa de radio y está con los viernes de tango. Ayer estuvieron. Ayer estuvo con viernes de baile. El programa. Viernes de baile. Viernes de baile. Que nos tocó tango. Pero a ver, Clemente, véngase para acá. Que hoy ha estado tratando de, no, no ha estado tratando. Ha estado entrevistando a personas aquí en el Auditorio Nacional. Por eso no ha estado mucho tiempo con nosotros, pero está trabajando. Oye, Nick, pero es que Clemente tiene como que complejo de Speedy González. Es que, arriba y arriba. Pero es que corre para acá, corre para allá, sube, baja, consigue, diseña. Él es el autor de estos logos preciosos. Muchas gracias. Chequen los logos, están bien bonitos. Son originales de acá de Clemente. Son made in the GEST. Made in the GEST. De nuestras tarjetas. También, estos logos de acá atrás, de GEST Media. Este logo de ahí arriba también es de la autoría de Clemente Barraza. Él hizo. Él hizo nuestros cubitos. Él hizo nuestros cubos, nuestras tarjetas. Como pueden ver, todo un showman. Hacemos lo que se puede. Pero muy bien. Queremos agradecerte también, Clemente. Ay, muchas gracias. Tu ánimo, tu entusiasmo, tu alegría y tus ganas de hacer cosas. ¿Y qué más? Bueno, no están haciendo señas, pero bueno, de las buenas. Ah, ok. Creo que va a salir corriendo Clemente. Así como estamos haciendo Miri y yo la cobertura, vamos a captar a estos panelistas. Nos vemos, chicos. Perfecto. Adiós. Suerte. Ya nos abandonó Clemente, como siempre. Así es él. ¿Quién nos falta? Pues nos falta alguien que no quiere venir para acá. Se está haciendo derrogar. Dejálese de su silla. Pero ya no le va a quedar de otra. Ya no le va a quedar de otra. Bueno, con Manuel ya platicamos ayer. Platicamos ayer con Manuel. Pero de todas maneras le queremos mandar un saludo. Él ya se está preparando. Recuerden que cuando él se presenta y donde se presente, no importa el lugar. Jala gente, pone el ambiente, te atrapa y ya no puedes ni siquiera parpadear. No, es increíble, Manuel Colchado. Jefe, qué bueno que ya vino para acá. Para mí es un gusto estar con ustedes. Pues yo le insistí mucho al profesor Raúl Gaviño Ambriz que nos acompañara para platicarnos sobre este proyecto de Dejesmedia. ¿Cómo surge? ¿Qué lo compone? ¿Qué nos den pormenores del asunto? Bueno, mira. Iniciamos. Esto viene muy atrás. Inquietudes de un maestro que quiere ayudar a los demás maestros. Digamos que hacer equipo con ellos, resolver problemas que se enfrentan en el aula cotidianamente. Y muchas veces el maestro se siente solo, se siente relegado por ahí en un rincón con sus alumnos y con la gran pregunta de siempre, ¿cómo haré para que mis muchachos entiendan de mi asignatura? Y con esa idea incursionamos en las TICS hace mucho tiempo y desde entonces ha venido gestándose, se fue gestando esta idea de utilizar los medios como pretexto, como instrumento educativo. Educativo. Claro. De manera que sea motivante para los chicos. Y para los maestros también. Y para los maestros. Y desde luego también que sea también un motor para obligarnos a buscar y entender un poquito más acerca de la materia o de lo que queramos hablar frente a una cámara o tras un micrófono. ¿Y cómo surge de GES Media? Pues de GES Media surge con unas conferencias, nació para subsanar la necesidad de no reunir a muchos directivos de las diferentes escuelas de todo el Distrito Federal, no reunirlos cotidianamente en un punto, pues haciendo que todos estos funcionarios públicos pierdan tiempo y energía en el traslado, contaminación, desgaste. Y entonces dijimos, bueno, vamos a implementar un sistema que nos permita reunirnos de manera virtual. Y así surge de GES TV, que fue la primera que lanzamos y ya cumplimos más de un año. En noviembre del 2009. Así es, así es. Ya tenemos de GES TV y a partir de ahí, bueno, pues todo un reto, ¿no? Toda una aventura. Sí, efectivamente. No escucho este micrófono, no sé qué pasa. Es este, se escucha mejor. Se escucha mejor. Ok, es un micrófono virtual. Es de utilería. Bien, sí, en realidad es algo muy interesante, el proyecto fue creciendo, cada día nos veían más escuelas, se fueron sumando a las participaciones frente a cámara, los alumnos de diferentes escuelas, hasta que de repente, pues nos dimos cuenta que prácticamente ya llegamos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Y entonces surge de GES Radio. Efectivamente. Dijimos, bueno, si de GES TV está teniendo cierto impacto con los jóvenes, a lo mejor el radio llega mejor. Claro, es el medio juvenil. Claro, es el medio juvenil por excelencia. Exactamente. Como que el radio es algo que está más cerca del joven, está más arraigado a su manera de ser, con más movilidad, con más jovialidad, con más informalidad que la televisión incluso. Entonces dijimos, por qué no hacer el experimento, lo platicamos con nuestro director general y el entusiasmado nos dijo, adelante, échelo a andar, quiero el proyecto en mi escritorio y lo apoyó con todo el interés que puede tener un director que se preocupa por sus escuelas. Claro, todo el apoyo del director general desde el primer momento. Así es. Pero por ahí nos falta otro medio para constituir de GES Media. Sí, efectivamente, cuando radio ya empezaba a consolidarse como un medio educativo, surgió la idea de abarcar ese otro aspecto. Como que faltaba un pedacito, a muchos nos gustaba, digo, había algo que le faltaba, como dices, y ese algo era precisamente ese gusto por plasmar, por escrito, algunas ideas, algún reportaje, utilizar la imagen como medio y surge de GES Revista. De GES Revista, cuya coordinadora es la maestra de GES Navarro. Decidimos ponerle como nombre Estudia, abarcando estos dos sentidos, estudia, de que hoy puede ser tu oportunidad para brillar, para destacar en tu escuela secundaria técnica, pero también estudia de qué es la función que tienen los chicos de las escuelas secundarias técnicas. Estudiar todos los días en el salón de clase, en casa, aprender todo el tiempo, estar manejando el conocimiento, su creatividad, sus capacidades, sus competencias. Y entonces decidimos crear este espacio para poder publicar lo que las escuelas secundarias técnicas hacen. El trabajo en su escuela, de los maestros también, de los padres de familia, todo, todo, absolutamente todo lo que hacemos. Las noticias de GES Radio, las noticias de GES TV, me está faltando por ahí una. Fomento a la lectura, tenemos un apartado de fomento a la lectura, entonces creo que estamos creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Y ojalá, de verdad, que todas estas tarjetitas que les hemos estado dando a lo largo de estos días, les sirva como medio para aprender, que nos conozcan, que sepan qué es lo que están haciendo, que participen también, que vean a los chicos de secundarias trabajando. Ahorita, cuando empezamos la transmisión de este Notinic, les estábamos comentando que los chicos están aquí, están viviendo con nosotros estos 90 años. Nosotros los trajimos aquí porque este medio es para ellos. Efectivamente, es para los chicos, para nuestros alumnos de secundaria, de GES Radio, de GES Televisión y de GES Revista, conforman lo que se llama… De GES Media. De GES Media, ya se bajó este micrófono, algo está pasando por ahí. De GES Media es la conjunción de los medios digitales y todo esto lo tenemos en un solo portal, en un portal que se llama www.sectec.sep.gov.mx. Por lo tanto, yo los invito a que consulten el portal, van a encontrar una liga que los va a llevar a información muy interesante, que genera el CITE, también parte de secundarias técnicas y otra liga que es de GES Media, precisamente, en donde van a encontrar de GES Televisión, la transmisión en vivo, la programación y de GES Radio, también con su programación y su programa en vivo. Tenemos también lo que es de GES Revista, Estudia, que después de abarcar todos estos aspectos que ya Nick te comentó, pues pretende ser un medio de comunicación más para nuestros jóvenes, para nuestros alumnos. Así es que los invitamos a que lo consulten y agradecemos sus comentarios, todos los comentarios, todo comentario es bien recibido, buscando siempre llegar con mayor beneficio a nuestros alumnos de educación secundaria técnica. Y mencionar también que los programas quedan grabados, tanto los de tele como de radio quedan grabados, para que entonces, si no tuvimos la oportunidad de ver en vivo estos programas, pero estamos interesados en los temas o queremos escuchar a los de alguna otra técnica, que como mencionaban ustedes, no podemos accesar a la técnica y conocerlos, porque está muy lejos, pues resulta que a través de estas páginas de internet podemos accesar para conocer, para conocer nuestras técnicas, entre nosotros podemos darnos información, aprender. Pero además Nick, si se nos ocurren nuevas cosas, nuevos proyectos que digan las escuelas, yo quiero presentar este tema, yo quiero armar esta discusión, los debates también que tenemos esta modalidad en estratos de opinión, bueno, nada más hace falta que se comuniquen con nosotros y les damos un espacio en nuestra agenda. Como es muy importante la competencia entre alumnos, resulta que en radio tenemos espacio creativo, que es donde los chicos hacen mesas redondas y estratos de opinión donde hacen debates, y de esta manera podemos conocer sus puntos de vista, su opinión, siempre fundamentadas, bien argumentadas y los chicos son muy responsables al utilizar la información, no van a la estación de radio o al de tele a improvisar o a lo mejor a decir lo primero que se les ocurra, o a lo mejor a hablar mal de alguien, al contrario, ellos estudian la información, la investigan, practican y ya de ahí van con nosotros, siempre con sus maestros asesores y este, pues bien contentos, siempre salimos bien contentos. Claro que sí, yo los invito nuevamente a que consulten nuestras páginas, les agradecemos todos los comentarios para poder ser mejores cada día, y pues agradecerle mucho a todo mi equipo de trabajo, tengo un equipo de trabajo maravilloso, mi staff que en ocasiones se rolan y a veces les toca estar frente a la cámara, a veces les toca estar atrás de la cámara, a veces les toca estar en controles y en consola de sonido, en fin, tratamos siempre de aprender algo y lo estamos haciendo, estamos trabajando para ustedes, chicos de educación secundaria técnica. Un saludo desde el Auditorio Nacional y muchas gracias Ceci, muchas gracias Nick por la entrevista. Gracias a ustedes jefe, muchas gracias. Gracias, bueno pues quédense con nosotros, quédense con nosotros porque todavía hay muchas sorpresas y muchas participaciones aquí, y también va a haber por ahí una sorpresa, una entrevista a la mejor, entonces no se despeguen, por favor, síganos, sé que es un poquito pesado para las técnicas de repente estar ahí todo el tiempo, pero vale la pena, de verdad vale la pena y ojalá que hagan ese esfuerzo. Muchas gracias Susi, nos vamos de Notinic, vamos a escuchar un poquito más música. Y no se vayan, estamos en DGTV, TV Aprendiendo.